Hola, hola, mis queridos amigos y amigas, los miembros, ya tenéis disponible la votación para que votéis aquí en esta primera fase para ver cuál va a ser la siguiente lectura, entre Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express y Diez Negritos. Lo dejaré hasta el lunes, por si alguien quiere hacerse miembro también y poder votar también en esta primera fase, y ya pues el lunes pondré esa final entre los dos libros más votados por los miembros. Recuerda que para hacerte miembro tienes que darle al botón de unirme, o abajo en el enlace también aparece la... en el enlace, no, en la descripción del vídeo también aparece un enlace para que te hagas miembro. Y ahora sí, vamos a por el capítulo 17. ¿Qué cosa más misteriosa es el sueño? Te vas a la cama preocupado por los gitanos, los enemigos secretos, los guardias de seguridad vigilando tu casa, las posibilidades de un secuestro y mil cosas más, y el sueño lo borra todo. Viajas muy lejos y no sabes dónde has estado, pero cuando te despiertas es un mundo completamente nuevo. No hay preocupaciones, ni temores. En cambio, cuando me desperté la mañana del 17 de septiembre, me sentía muy entusiasmado y dispuesto a todo. Un día maravilloso, me dije a mí mismo con convicción. Este va a ser un gran día. Lo creía a pienjuntillas. Me sentía como una de esas personas de los anuncios que te ofrecen ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Repasé mis planes. Había quedado en encontrarme con el comandante Philpott en una subasta que tendría lugar en una finca a unas 15 millas del pueblo. Tenían algunos objetos muy bonitos y yo ya tenía marcados dos o tres artículos en el catálogo. Estaba muy excitado con todo aquel asunto de la subasta. Philpott sabía mucho de muebles de época, platería y cosas por el estilo. No porque fuera un coleccionista. Era un hombre dedicado por entero al deporte. Sino porque era algo natural. Poseía un conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Miré el catálogo durante el desayuno. Ellie apareció vestida con su equipo de Amazona. Ahora salía a cabalgar casi todas las mañanas. A veces sola y, en otras ocasiones, con Claudia. Tenía la costumbre de desayunar como en su país. O sea, un café, un vaso de zumo de naranja y poca cosa más. En cambio, yo que ahora no necesitaba ponerme límites, desayunaba como los caballeros victorianos. Me gustaba ver muchos platos calientes en el aparador. Esa mañana desayuné riñones, salchichas y bacon. Todo estaba delicioso. ¿Qué harás tú, Greta? Greta dijo que había quedado con Claudia Hardcastle en la estación de Market Chatwell para ir a Londres a una venta blanca. Le pregunté qué era una venta blanca y si lo que vendían era exclusivamente de color blanco. Greta me miró despreciativamente y me explicó que se llamaba venta blanca a la ropa para el hogar. Mantas, sábanas, toallas y cosas por el estilo. Al parecer, había verdaderas gangas en una tienda de Bond Street que le había enviado un catálogo. Bueno, ya que Greta va a pasar el día en Londres, le dije a Ellie. Podrías coger el coche cuando vuelvas de cabalgar y reunirte con nosotros en el George de Bartington. El viejo Philpott dice que la comida es muy buena. Me pidió que te invitara. A la una. Tienes que atravesar Market Chatwell y el desvío está a unas tres millas. Creo que hay un cartel que lo indica. De acuerdo, allí estaré. La ayudé a montar y se alejó al trote entre los árboles. A Ellie le encanta montar. Por lo general, sigue uno de los muchos senderos sinuosos que atraviesan el bosque y sale a los páramos donde puede galopar a placer hasta la hora de regresar a casa. Le dejé el coche pequeño a Ellie porque era más fácil de aparcar y yo me llevé el Chrysler. Llegué a Barrington Manor momentos antes del comienzo de la subasta. Philpott me había reservado un asiento. Hay varias cosas bastante buenas, comentó. Un par de cuadros, un Romney y un Reynolds. No sé si a usted le interesan. Meneé la cabeza. Mi gusto en estos momentos estaba totalmente centrado en los pintores modernos. Hay varios marchantes y anticuarios ante la concurrencia, añadió el comandante. Un par de ellos han venido de Londres. ¿Ve aquel hombre delgado de allá con los labios apretados? Es Creshington. Es bastante conocido. ¿No ha traído a su esposa? No, a Ellie no le entusiasman las subastas. En cualquier caso, no quería que viniera esta mañana. Oh, ¿por qué no? Quería darle a Ellie una pequeña sorpresa. ¿Se ha fijado usted en el lote 42? Consultó el catálogo y después miró al otro lado de la habitación donde estaban los objetos a subastar. La mesa de papier-marché. Sí, es una pieza muy bonita. Uno de los mejores ejemplos de trabajo en papier-marché que he visto. La mesa también es bastante curiosa. Hay muchas parecidas, pero esta es una de las más originales. Nunca había visto una así antes. La mesa tenía en la tapa una incrustación que reproducía el castillo de Windsor y en los laterales dibujos de flores. Está en perfecto estado, comentó Philpott. Me miró con curiosidad. Nunca hubiera imaginado que pudieran gustarle ese tipo de trabajos, pero... No, no me interesan. Son demasiado floreados y femeninos. Pero a Ellie le encantan. Cumpleaños la semana que viene y quiero regalársela. Es una sorpresa. Pero no quería que ella me viera pujar. Sé que no encontraré otro regalo que le agrade más. Se llevará una auténtica sorpresa. Comenzó la subasta. La pieza que me interesaba alcanzó un precio muy alto. Los dos anticuarios londinenses parecían estar muy interesados, aunque uno de ellos tenía tanta práctica y era tan reservado que a duras penas se veían los movimientos del catálogo que el subastador vigilaba atentamente. También adquirí una silla tallada Chippendale, que me pareció que quedaría bien en el vestíbulo y unas inmensas cortinas de brocado. —Bueno, veo que ha disfrutado usted de la subasta —manifestó Philpott, levantándose en cuanto el subastador dio por concluidas las ventas de la mañana. —¿Quiere volver esta tarde? —No, en la subasta de la tarde no hay nada que me interese. No hay más que dormitorios, alfombras y cosas por el estilo. —Tiene razón, no creo que le interese. Miró a su reloj. —Creo que será mejor que vayamos al restaurante. —¿Eli se reunirá con nosotros en el George? —Sí, estará allí a la una. —¿Miss Anderson vendrá también? —Greta está en Londres. Quiere ir a algo que llaman venta blanca. Creo que Miss Harcastle la acompañaba. —Sí, en efecto. Claudia lo mencionó el otro día. Las sábanas y todo lo que es ropa de la casa tienen unos precios increíbles. ¿Sabe cuánto cuesta una funda de almohada? —35 chelines. Antes la compraba por seis. Compruebo que está muy al tanto de las compras domésticas. Tengo una esposa que no habla de otra cosa en todo el día. Philpott sonrió. —Tiene usted un aspecto eufórico, Mike. Feliz como un niño con zapatos nuevos. —Eso es porque conseguí hacerme con la mesa de Papier Marseille. Afirmé. O al menos en parte. Esta mañana me desperté feliz. Ya sabe. Hoy tengo uno de esos días en los que todo se ve de color de rosa. Vaya con cuidado, manifestó el comandante. Mucha gente lo considera de mal agüero. —Son los escoceses los que creen en esas historias. Ocurre antes del desastre, amigo mío. Más vale que controle su entusiasmo. —No creo en esas supersticiones ridículas. —¿Tampoco creen las profecías gitanas? —Hace tiempo que no vemos a nuestra gitana. Llevamos por lo menos una semana sin verla. —Quizás esté de viaje —señaló el comandante. —Me preguntó si podía llevarle en mi coche y le contesté que, por supuesto. —No tiene sentido ir cada uno en un coche. Puede dejarme aquí en el camino de regreso. —¿Eli también vendrá en su coche? —Sí, vendrá en el pequeño. —Espero que en George hoy tengan un buen menú. Comentó mi acompañante. —Estoy hambriento. —¿Compró usted alguna pieza? —le pregunté. —Estaba tan entusiasmado con lo mío que no me fijé. —Sí, hay que estar muy concentrado cuando se participa en una subasta. —Hay que fijarse mucho en lo que hacen los marchantes. —No, hice un par de ofertas, pero los precios subieron hasta un punto que no me lo pude permitir. Aparentemente, por lo que sabía, Philpott era dueño de grandes extensiones de tierra, pero sus ingresos eran muy modestos. Se le podía describir como un hombre pobre a pesar de ser un gran terrateniente. —Sólo si vendía parte de la tierra podía disponer de dinero en efectivo y no quería venderla. Amaba sus propiedades. —Llegamos al George. Había muchísimos coches aparcados. —Probablemente muchos de los asistentes a la subasta habían decidido comer aquí. No vi el coche de Eli. Entramos, pero Eli no estaba. Seguramente no tardaría en aparecer porque solo pasaban unos minutos de la una. Fuimos a tomar una copa al bar mientras esperábamos. El restaurante estaba lleno. Eché una ojeada al comedor. Todavía nos reservaban la mesa. Había muchas personas conocidas del pueblo. Un hombre que me sonaba vagamente conocido ocupaba una mesa junto a la ventana. Estaba seguro de conocerle, pero era incapaz de recordar cuándo y dónde nos habíamos conocido. No era alguien de por aquí, porque vestía de una manera que no encajaba con estos lugares. Desde luego, yo conocía a muchísima gente y no era lógico que los recordara a todos de sopetón. No había estado presente en la subasta, aunque allí también había visto a alguien conocido a quien no había conseguido ubicar. Es difícil reconocer a una persona si no recuerdas dónde y cuándo la has conocido. La dueña del George, vestida como siempre de seda negra, se acercó. —¿Tardará mucho en ocupar la mesa, Mr. Rogers? Hay dos grupos que están esperando. —Mi esposa llegará dentro de un par de minutos. Regresé al bar. Se me ocurrió que quizás Ellie había tenido un pinchazo en la carretera. —¿Será mejor que nos sentemos a comer? —le dije a Philpott. —¿O perderemos la mesa? —Esto está lleno a rebosar. Mucho me temo que Ellie no es un modelo de puntualidad. —¡Oh! —exclamó el comandante. —A la señora siempre les agrada hacerse esperar, ¿no le parece? —De acuerdo, Mike. Si usted no tiene inconveniente, vayamos a comer. Entramos en el comedor. Escogimos filete y pastel de riñones y empezamos a comer. —No está bien que Ellie nos deje plantados de esta manera, dije, y después comenté que posiblemente se debía al hecho de que Greta estuviera en Londres. Ellie está muy acostumbrada a que Greta se ocupe de organizarle la agenda, le recuerde los compromisos y cosas por el estilo. —¿Depende mucho de Miss Anderson? —En ese aspecto, Greta es indispensable. Acabamos el filete y el pastel, y pedimos tarta de manzana con algo que parecía crema por encima. —Me pregunto si no se habrá olvidado completamente de que había quedado en comer con nosotros, comenté de pronto. —¿Quizá deba usted llamar? —Sí, creo que será lo mejor. Fui al vestíbulo donde estaba el teléfono y llamé a Mrs. Carson, la cocinera. Atendió la llamada. —¡Ah, es usted! —Mr. Rogers. —No. —Mrs. Rogers todavía no ha regresado. —¿Qué quiere decir con eso de que no ha regresado? —Así es, todavía no ha regresado de su paseo a caballo. —Pero si salió después de desayunar. No puede haberse pasado toda la mañana cabalgando. —A mí no me dijo nada. La estoy esperando. —¿Por qué no me llamó antes para informarme? —Verá, señor. No sabía dónde localizarle. No sabía dónde había ido usted. —Le dije que estaba en el George & Bartington y le di el número de teléfono. Quedó en llamarme en cuanto Ellie llegara a casa o tuviera noticias de ella. Luego volví al comedor. Philpott se dio cuenta por la expresión de mi cara de que algo no iba bien. —Elly no ha vuelto a casa. —Le informé. —Salió a cabalgar esta mañana. Es algo que hace casi todos los días, pero nunca tarda más de una hora. —No comience a preocuparse antes de tiempo, amigo mío —dijo con un tono amable. —No olvide que su casa está en un lugar bastante solitario. Quizás el caballo cojea y ha tenido que volver caminando. Recuerde que hay un buen trecho desde el páramo además de la subida a través del bosque. Es difícil encontrar a alguien para enviar recado. —Si Ellie ha decidido cambiar de planes y acercarse a visitar a alguien o algo así, hubiera llamado aquí. Nos habría dejado un mensaje. —Bueno, bueno, calma. Ya hemos acabado de comer. Paguemos y vamos a ver qué podemos averiguar. En el momento en que íbamos al aparcamiento, vi que salía otro coche. Lo conducía el hombre que había visto en el comedor y entonces recordé quién era. Stanford Joy o alguien que se le parecía mucho. Me pregunté qué podía estar haciendo por aquí. ¿Había venido a vernos? En ese caso, era extraño que no nos hubiera anunciado la visita. En el coche, también viajaba una mujer que se parecía mucho a Claudia Harcastle. Pero no podía ser porque ella estaba en Londres con Greta, en la venta blanca. Todo aquello resultaba bastante extraño. Mientras nos poníamos en marcha, Philpott me miró de reojo un par de veces. Le pillé en una de sus miradas y le comenté en un tono amargo. —De acuerdo. Ya dijo usted esta mañana que tanta euforia podía ser de mal agüero. —No piense en eso ahora. Quizá ha sufrido una caída y se ha torcido un tobillo o algo así. Aunque es muy buena amazona. ¿La he visto montar? No creo que haya tenido un accidente. —¡Los accidentes ocurren cuando menos te lo esperas! Conduje a gran velocidad y por fin llegamos a la carretera que atraviesa los páramos más allá de nuestra finca. Aminoré la velocidad y comenzamos a mirar a uno y a otro lado para ver si divisábamos a Ellie. Nos detuvimos en varias ocasiones para preguntarle a la gente que había por la zona. Un hombre que estaba recogiendo turba nos dio la primera pista. —Vino un caballo sin jinete. Dijo, hará cosa de una o dos horas. Lo hubiera cogido, pero se alejó al galope cuando me acerqué. Pero no vi señales del jinete. —Será mejor que vayamos hacia la casa. Manifestó Philpott. Seguro que ya tendrán noticias. Llegamos a casa pero nadie sabía nada. Buscamos al mozo de cuadra y le enviamos al páramo en busca de Ellie. El comandante llamó a su casa y ordenó que uno de sus hombres saliera a colaborar en la búsqueda. Philpott y yo subimos por el sendero que atravesaba el bosque. El favorito de Ellie para llegar al páramo. Al principio no vimos nada de particular. Luego, mientras avanzábamos cerca del linde del bosque donde se cruzaban varios caminos, la encontramos. Vimos lo que parecía ser un montón de ropa. El caballo había vuelto y ahora se encontraba junto a aquel montón. Eché a correr. Philpott me siguió dando muestras de una agilidad insospechada para un hombre de su edad. Ellie estaba allí, acurrucada en el suelo. Con el rostro pálido mirando al cielo. —¡No puedo! ¡No puedo! Murmuré, incapaz de mirar a mi esposa. Philpott se arrodilló junto al cuerpo de Ellie, para después levantarse casi en el acto. —Mandaremos llamar al Dr. Shaw. Es el más cercano. Pero ya no creo que se pueda hacer nada, Mike. —¿Quiere usted decir que está muerta? —Sí. Es inútil fingir otra cosa. —¡Dios santo! —exclamé. Al tiempo que me volvía para no ver el cuerpo de Ellie. —No puedo creerlo. No puedo creer que esté muerta. —Tome, beba un trago. El comandante sacó una petaca del bolsillo. Le quitó el tapón y me la entregó. Bebí un trago. —¡Gracias! En aquel momento apareció el mozo y Philpott lo envió a buscar al Dr. Shaw. Capítulo 18 Shaw no tardó en llegar con su viejo Land Rover. Supongo que era el vehículo que utilizaba para ir a visitar las granjas aisladas los días de mal tiempo. Apenas nos saludó y se ocupó de él inmediatamente. Después vino a reunirse con nosotros. —Lleva muerta unas tres o cuatro horas —manifestó. —¿Tienen alguna idea de cómo ocurrió? —Le expliqué que Ellie había salido a cabalgar después del desayuno, como hacía habitualmente. —¿Había tenido algún otro accidente en sus excursiones? —No, era muy buena amazona. —Sí, ya lo sé. La vi montar en un par de ocasiones. Me dijo una vez que montaba desde que era una niña. Me pregunto si no tuvo algún accidente previo que pudiera asustarla. Si el caballo se espantó. —¿Por qué iba a espantarse el caballo? Es un animal muy tranquilo. —No creo que haya sido culpa del caballo —opinó el comandante. —Es obediente y tranquilo. —¿Tiene algún hueso roto? —Como habrán visto, solo le he practicado un reconocimiento superficial, pero no parece haber sufrido ninguna herida física. Quizás se trate de una hemorragia interna. También podía tratarse de un shock. —¿Alguien puede morir de un shock? —¿Hay personas que han muerto de un shock? ¿Y si Eli tenía el corazón débil? —Los médicos en Estados Unidos dijeron que tenía el corazón débil, o algo así. —No sé. —replicó Soh. —¿No me lo pareció cuando la examiné? —Claro que sin un cardiógrafo. —De todas maneras, no tiene mucho sentido discutirlo ahora. Ya lo sabremos más tarde, durante la encuesta a preliminar. Me miró pensativamente y después me palmeó el hombro. —Le recomiendo que se vaya a su casa y se acueste. ¿Es usted quien sufre ahora un shock? Resulta extraño cómo la gente en el campo aparece como salida de la nada. En estos momentos, ¿ya se habían reunido tres? Un excursionista que se había desviado de la carretera principal al ver a nuestro grupo. Un mujer de rostro rubicundo que había cogido el atajo para ir a una granja. Y un viejo picapedrero. No dejaban de hacer comentarios. —Pobre señora. Una persona tan joven. La tiró el caballo, ¿verdad? Nunca se sabe lo que pueden hacer los caballos. —Es Mrs. Rogers, ¿no? La señora norteamericana que vivía en The Towers. No fue hasta que todos los demás acabaron con los comentarios que el picapedrero abrió la boca. Fue el único que nos dio información útil. —Yo lo vi —manifestó, meneando la cabeza. Yo lo vi. El doctor Soho se volvió hacia el viejo inmediatamente. —¿Qué vio? —Vi a un caballo que galopaba desbocado campo a través. —¿Vio usted caer a la señora? —No, eso no lo vi. Ella iba cabalgando por la parte más alta del bosque cuando la vi y, después, continué con mi trabajo cortando piedras para la carretera. Fue entonces cuando oí el ruido de los cascos y, al mirar, vi al caballo pasar a todo galope. No se me ocurrió que pudiera tratarse de un accidente. Di por sentado que la señora había desmontado y que el caballo se había escapado. No venía en mi dirección. Sino que galopaba en dirección opuesta. —¿Vio a la señora caída? —No, no veo bien de lejos. Vi al caballo porque destacaba contra el cielo. —¿La señora cabalgaba sola? —¿Había alguien más con ella o cerca? —No vi a nadie cerca. —No, ella iba sola. Pasó cerca de mí en aquella dirección, hacia el bosque. —No, no vi a nadie excepto a ella y al caballo. —Quizá fue la gitana la que lo espantó, señaló la mujer de rostro rosado. Me di la vuelta en el acto. —¿Qué gitana? ¿Cuándo? —Vaya, tuvo que ser ahora unas tres o cuatro horas cuando yo pasaba por la carretera esta mañana. Vi a la gitana alrededor de las diez menos cuarto. La que vive en el pueblo. Al menos creo que era ella. No estaba lo bastante cerca como para jurar que fuera ella, pero es la única de por aquí que lleva una capa roja. Caminaba por uno de los senderos que entran en el bosque. Alguien me contó que siempre le decía cosas desagradables a la pobre señora norteamericana. La amenazaba seriamente. Le dijo que le pasaría algo muy malo si no se marchaba de este lugar. —¡La gitana! —murmuré amargamente para después añadir. —¡El campo del gitano! —¡Desearía no haber conocido nunca este lugar! Y aquí termina la lectura de hoy, por supuesto. Lo dejamos aquí con la muerte de Ellie. Al final ha sido Ellie la que muere. Por supuesto no iba a ser Mike. Es el que está contando la historia, ¿verdad? Y ya empezamos también además con el libro tercero. Quedan unas cuarenta páginas, unos cuatro días más y terminaremos con el libro. Y bueno, a ver qué es lo que ha pasado aquí. Ya veremos. Muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos en la siguiente. ¡Hasta luego!